O revienta por aquí en los capacitores, obviamente los capacitores se dañan cuando tienen un sobrevoltaje, ¿cierto? Se hinchan. Ahí están descargados, ¿correcto? Ahí está descargado todo y lo vamos a comprar ahorita, pero primero quería mostrarles por eso apagado todo, ¿ya? Entonces, la corriente entra, o el voltaje entra, uno, dos, tres, y sale por aquí también, uno, dos, tres, ¿ya? ¿Cuántos cables hay acá? Cuatro. Cuatro, tres en realidad, cables son tres, y el cuarto es uno, la manguerita, ¿cierto? Correcto. Entra por acá, 440, sale por acá, 440, ingresa al noise filter, los tres, vamos a ver acá, debería haber 440, 460, sale por aquí, y se ingresa aquí a la placa. Ahora, en la placa hay cinco, toma, ¿cierto? Pensar en las líneas, una, dos, tres de ingreso, y este es el puente cortocircuito. ¿Ya? De acá ven. Ya, siempre viene a estar así, ¿ok? Sale, ingresa 440 acá, 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 acá muere el voltaje corriente alterna, ya, hasta acá. Si hasta acá tengo 440, quiere decir que todo lo demás está bueno, está bueno, está bueno hasta atrás. Si, por lo menos, acá no hay 440, claro, voy descartando acá, voy descartando acá. Ok, ya descarté aquí, hay 440 aquí. La salida hacia el compresor, obviamente acá no voy a tener 440, entonces acá es otro tipo de revisión, como les decía, hay un LED. El circuito rojo, prendámoslo, prendámoslo con que prenda. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Acá está. Ahí, si le ven a penitas, nos dicen, acá, que dice HAP. Ahí al costadito hay un LED, ese es el LED verdecito que vamos a ver, que se va a encender. Ya tiene que frechar cada segundo. Entonces, revisamos que esté encendido, si no está encendido, en una. La placa está mala. ¿En frente? Para sacarla únicamente, desconecto acá, desconecto acá, y saco todos los pernos. Y acá hay dos más. Acá dentro. Y saca toda la plaquita. Para montarla, detrás de esto hay una pasta, como te digo, en un cuadrito, hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? La montamos igual y la aseguramos. Ok, si está flechando así, sigo revisando, HPS. ¿Cierto? Quizás está mal puesto, está flojo, está conectado, sulfatado, sigo el HPS, etc. Después, ¿qué más reviso? Estos cuatro de acá. Dos cables van al IOWAR y dos cables van al CPU. Pásame el manual, por favor. No, el mío, el mío. El mío está feo. ¿Y el manual está por ahí o se apelaron ya? No, la mesa, la mesa. Muero. No, ya. ¿Anda, revisamos? El sistema eléctrico. A mí, que no hizo. Puta, que... ¿Qué les habéis en el video así? ¿Qué les gusta la otra vez? ¿Qué les gusta la mamá? ¿Qué les gusta el canal de YouTube, un muñeco, total? No, no, pon el mouse, pon el mouse. No, ya fue. Vamos, José. ¿Qué les gusta la mi YouTube? ¿Qué tal? José, ¿por qué es así? Ya. Vamos a ir al diagrama. Eh... Con el especialista de MicroLine 5. ¿Todos con el manual? Leo, vamos acá, para que veas. Te vení demasiado. Ya, estamos en el manual. En la última página vamos al diagrama. Ya, ven, ven para acá. Ya. Estamos en esta parte de acá. ¿Cierto? Yo les decía, ¿se acuerdan cuando presentamos que todas las tarjetas tienen una nomenclatura que se llama ESC? ESC1 hasta el ESC9. Todo del ESC1 al ESC9 está en el sistema del inverter. O sea, ESC8, perdón, ESC7, ESC9, ESC1, ESCPU, la IOWord. pero sin embargo hay dos S más que es el S10 y el S11, son dos tarjetas más ¿dónde están esas tarjetas? aquí aquí, entonces si ustedes ven una unidad que no es CA van a encontrar solamente nueve tarjetas del 1 al 9, la lectura está acá en la leyenda ve S1 CPU, S2 IO Board S3 Operation Board, S4 el LCD S5 el Relay Board que es un conector, el S6 el Keypad el S7 el PTST el S8 es el el inverter board pero es este la placa de acá y la 9 es el Noise Filter si se dan cuenta aquí no está la 10 no está la 10 pero en el en el de Amósfera pásame para ver si es cierto, quizás estoy mintiendo no creo hay que dudar no hay acá está a ver si cuando alguien mire acá está S10 el CA Board que está acá y el S11 el Relay Board que está en la placa no hay nada más todas esas son las tarjetas electrónicas ya entonces estoy estoy en lo correcto el S1 el S9 listo ahora entonces si yo tengo una falla en el inverter board obviamente para identificar rápido me voy al plano tengo el plano acá y en la parte superior de cada cuadradito hay un S por ejemplo este dice S8 S9 ya sé que este es el Noise Filter ya sé que este es el inverter board acá dice S1 ya sé que este es el CPU S2 ya sé que esto es el IO Board S3 S4 S5 S6 Keep pad Operation Board Relay Board todo lo demás ya S7 el PTCT el PTCT ya entonces si yo quiero revisar estos cables qué cosas son o de dónde van o de dónde vienen como les decía son dos que van al CPU y dos que van al IO Board mire ve acá está la tarjeta del inverter board y esos cuatro cables son estos de acá el X44 4A perdón 4A 4A acá dice que salen 4 cables cierto asterisco 1 2 3 4 ahora a dónde van acá hay al X19 ingresan dos asteriscos el X1 y el X2 que es el al CPU ya y los otros dos el 3 y el 4 están acá al IO Board entonces es una manera rápida de yo saber oye esos cables cuáles son acá no me dice a dónde van claro pero es que acá hay una salida y acá está la entrada es una manera rápida de irme al esquema y no perderme tanto ya acuérdense mucho les va a ayudar bastante si ustedes se entienden de esa manera S1 S2 S3 S4 rápido en el plano este plano incluso está con el diagrama anterior se acuerdan que decía que viene 440 miren se va de frente a los AC reactors y de frente al al noise filter ya pero físicamente pero físicamente en la unidad no está así no es así ahí está cuba más rápido cuba espérate que ya llegan otros días espera ¿se ubicaron? ya marca esa es la manera más rápida de buscarse los manuales ya entonces les decía en el manual si ustedes vienen con este manual aquí un poco como que se van a confundir porque hoy acá viene la energía directo al al este a los 6 y reacta o sea de aquí sale directo acá pero no ahora pasa por un ZCT que es un dispositivo de protección del inverter cuando este detecta como un amperímetro exacto cuando este detecta porque las 3 están acá adentro cuando este detecta uno sobre todo un sobre alto de corriente nada más el otro el PTC es para corriente de montaje corriente este acá cuando detecta un alto sobre corriente inmediatamente abren los contactores de fase entonces todo lo demás que está detrás de los contactores de fase que se diverte el noise filter todo lo demás compresor todo se apaga es una manera de protección antes era así directo entonces no había nada que lo proteja más que el propio fusible del propio noise filter que hay y pasaba esto y se quemaba esto esto el compresor y todo esto ahora ya no y ahora viene por si por abajo les mostré un planito cierto ya su mismo su mismo su mismo plano que más hay que ver aquí nada más aspecto a plano ah ya bueno el hps ya no lo trae siento el trae directo que más hay acá bueno ese seguimiento de los contactores igual no acá también está cpu voy a llevar esto ya no esto ya lo pueden hacer seguimiento tranquilo cierro por favor así no me cierro así no me cierro por mientras ya entonces ZCT 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 las antiguos modelos tenían un OVP o sea OVP los antiguos ahora tienen un ZCT ya que es este digamos mejorado entonces si tenemos una falla decíamos con esto que es un poco lo más crítico el diagnóstico es ya lo vimos vamos a revisar voltaje de ingreso y revisar obviamente también físicamente que no esté craqueado mojado roto quemado etc ya ahora vamos a encender la unión unos segundos y vamos a ver realmente si se cargó en este TP1 y TP2 si se cargó de voltaje o no como decía por un tema de seguridad ya correcto ya entonces a ver correcto el manual que tiene los guantes ahí abajo por favor hay ahí pero aquí hay que abrirse un poquito de calicia para ver para ver todos igual agállame 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 ya que pesen Kiko vamos al canal YouTube ya vamos a medir voltaje de corriente continua listo mide en el TP1 y el TP2 a ver si hay voltaje lo ya está apagando no le hemos enseñado para nada así que debería de haber cero ¿ya? TP1 y TP2 te voy a dejar de salir te voy a dejar de salir sí dale dale ahí uno en el caso primero primero siempre ponga uno y después el otro ay guarda 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 con la mano te caes amarando listo cero cero ya dejamos ahí un momento por favor conecta la unidad agállame mete la mano Kenny muerde por favor se le paga nada cuidado ya dale ya dale listo ya Kenny mete la mano circuit break it uy pasó error de carga entonces levante el circuit break it cierto y cuando es ese evento sale en el download como power on porque estoy encendiendo power on cuando hago esto turn on exacto ahí están los dos eventos ¿ya? correcto entonces este el system check que pasa los 10 segundos y automáticamente comienza a vender así que si debería que empiece a lanzar la unidad ¿verdad? me voy a la opción de menú me voy a la opción de información voy a ver la velocidad del compresor acá está velocidad del compresor 0% y también me da el voltaje del compresor ¿ya? me parga bueno ya ahí se led ¿no? ahí está para empezar el led me dice que el voltaje del compresor sí y la emperaje no todavía no todavía no todavía no todavía ahí se ocurren ocurren claro está corriente del compresor corriente del compresor claro 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 lente lente ya a ver vamos a chequear que lance un poquito ahí para acercar pide se loco no sé no sé no sé no sé el canal que va a ponerse a baño ¿cómo va a salir con el canal? ¿cómo va a tener su canal va a tener ¿cómo se llama? ¿cuándo se llama? ¿cuándo ponen válvula? te bajan el canal te va a tener que editarlo lo vamos a utilizar aquí te van a pasar un emoji ahí grandazo ya abrió la válvula 7% 10 RPM 25 29 28 listo ¿cuántos segundos? ¿cierto? ya vamos a revisar haga la cuenta que recién lo hemos destapado vamos a revisar a ver si hay voltaje igualito cuidado primero uno después el otro ya tiene familia está negativo porque tiene polaridad si lo inviertes primero uno pues el otro ya ¿cuánto hay? 244 en unos segundos viste o sea rapidísimo carga los los capacitores se han cargado súper rápido entonces ¿qué es lo que me dice ahora la norma de seguridad? es que 10 minutos para que baje por debajo de 50 ¿no? mientras tanto este más claro que el agua ah pero vamos a 10 minutos ¿qué tipo de bobina es esta? no nada nada ahora quiero que mida 440 aquí ¿dónde? en el ingreso tal cual ¿cuánto 40? tengamos dos entre el cumpri saco saco un fusible no, no, no ahí no ahí no ahí no ahí no ahí no ahí está siempre con cuidado ¿ya? de lejito a lejito está protegido en el levante 5.8 apete avisen cosas que pasan son cosas que veo pero no en vivo siempre con cuidado estamos todos concentrados 5.8 460 460 ¿cierto? saca de ahí y mira abajo acá la salida no se timbre la mano muñeco ¿qué pasa? 460 ¿cierto? acá al ingreso cualquiera de estos tres 460 460 ¿cierto? y ahí muere no puedo medir nada más la presita verde este ¿qué más? ¿qué más? bueno ¿qué más desean ver aquí en la unidad ustedes? algo más más allá de esto el menú oculto perdón el fusible de cuántos amperios ahí dice entonces acá son de 12.5 y este de acá es de el trabajo de la bomba sea no, no lo dice aquí siempre tiene que ver un voltaje si lo puedes visualizar con el multímetro perdón 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 ¿dónde? aquí en la salida al compresor si puedes visualizar el voltaje variable sí, pero es un voltaje que no te va a dar o sea no vas a saber si está bien o está mal ese es el tema si va a ver un voltaje sí, sí por supuesto tiene una medida sí pero no vas a saber oye es como te dijera mide 20 pero ¿qué significa 20? que está bien que está mal por eso ustedes siempre nosotros los técnicos siempre medimos en algo cuando sabemos que ese algo tiene una medición o sea que leerlo yo mido 440 porque sé que debo de encontrar 440 aquí no sé que debo de encontrar entonces no tiene sentido medir ahí nada ¿ya? solamente con el megado exacto no, ni siquiera acá el megado es allá por eso realmente con el megado se puede descartar el compresor si, si quieres descartar el compresor ya descarté todo esto bueno entonces conecto los pines del compresor y ahí mido resistencia entre bobina y bobina 0.9 ohmios ya 0.9 ohmios ya 0.9 ohmios ya 0.9 ohmios ya 0.9 ohmios 7 por ciento más menos más 7 por ciento ¿erá? más o menos ya más 7 por ciento más o menos o tierra en todo caso ahí debo medir ahorita si mido ahorita ya debe estar en menos de 50 voltios ¿correcto? no, no, no está conectado 10 minutos con cuidado con cuidado con cuidado ya debe haber bajado un poco tiene familia mira cómo baja mira cómo baja 306 5 300 390 José enfújame pásale el dedo ya ahí está pero tengo filtro no tengo filtro sin filtro el funcionamiento más lo vamos a poder ver allá en la presentación porque acá tiene un montón de válvulas ya y es más este por ejemplo de los que estamos aquí incluyendo RFS ellos no no reparan nada el único que repara acá en Perú es perdón acá en Callao es este TPP y en Paita TPP después nadie más nadie más ¿a nivel nacional? sí a nivel nacional nada más en Ecuador también hay mucha aquí tú no le puedes tampoco ver las presiones ni el amperaje el consumo de la bomba no es muy muy aislado este tiene una tarjeta interna aparte no no lo puede esto se prueba aparte con un simulador ya ¿qué más? queríamos entrar al Dimi creo alguien me dijo sí con el remesa siempre se trabaja ahí ¿no? en la bomba sí con remesa hay que cerrarla ¿eh? ¿ya se descargan ahora? no no pero tápala nada más tápala así es un poquito porque es una cosa está aquí ¿qué? no, eso programamos programa ¿qué tal? 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 eh conéctalo por favor listo y enciendo la unidad turn on si le voy al menú ya me voy a todo lo que es opciones de PTI salgo de ahí me voy al manual check miren el manual check tengo obviamente ya conocemos muchas de estas funciones válvulas, motores, evaporadores este calibración de todos los sensores pero obviamente acá me va a salir que todo está fuera de rango porque tengo que hacerlo siempre en un baño de hielo con agua como el sensor UZDA ¿ya? igual independientemente igualito es lo mismo pero independientemente no puedo probar todos o uno solo ¿no es necesario con la recarculación del aire? no no es necesario porque no te va a permitir es que tú calibras un sensor no a 20 tienes que ser a 0 entonces tiene que ser un baño de hielo con agua UZDA si yo tuviera los conectores puestos me permitiría calibrar sensor UZDA ya pero no lo tengo acá allá lo puedo hacer con el modulador FA FRESH AIR perdón, perdón ¿tú puedes calibrar el sensor UZDA sin probador? o sea, sin no, no, no acá no en mi probador sí que tengo allá ¿ya? el FRESH AIR ¿cómo lo calibro en este caso? si tengo la resistencia ¿lo puedo calibrar? no eso es algo que vamos a conversar también ya no es correcto dime yo puedo por ejemplo que me falle la lacto en un sistema de tratamiento yo puedo calibrarlo si es válido lo adelanto para eso está ya porque con esto se puede calibrar así como otra marca se puede hacer pero oficialmente todavía no está difundido o sea, yo no te puedo decir hazlo pero si les enseño para que digan oye, ¿y esto no me dijeron? no, la opción está como la vi no está bloqueada ni nada la opción está pero todavía no está como que el visto bueno para que se utilice pero la idea es esa la idea es que no sirve como sustento para un cultivo no, no para acá para el UZDA es algo lo que están esperando ¿ya? la calibración del intercambio de aire entonces ¿el máximo de calibración tolerancia de cuánto es? ¿de cuál de cuál? 0.1 tolerancia ¿de cuál? calibración ¿calibración de cuál? de los osores 0.3 más o menos 0.3 si registran en el data esa calibración no, 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 no vamos a ver si registran en el data esa calibración esa calibración si la registran pero como él dice tú lo puedes calibrar aquí pero para si NASA no no es válido todavía no tienen la instrucción de poder calibrar con el mismo controlador no es como por ejemplo que falla con el Thermo King ahí siempre te falla pero es por uno nada más no te va a asistar todos los tratamientos los termos aquí ya tiene luz verde claro y por qué no lo hacen aún todavía no pues siempre hay una noticidad listo si yo quiero calibrar lo primero que tienen que hacer es abrir toda la ventila se debe de abrir cierro toda la ventila 0 y ahí recién le doy Enter ya hay unos pasos ahí que te pide primero dice primer paso abra toda la cubierta de ventilación después cierre toda la cubierta de ventilación que es 0 debería estar acá 0 y después Enter ya y así se calibra sale Completed y se calibra es la manera de calibrar eso se debe hacer antes de setear antes de setear claro ahí lo hace por alguna razón Trip Star por alguna razón en específico para que se calibre simplemente no 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 todo lo que se usa tiene que calibrarse puede marcar en la red 15 y está en 10 claro el Trip Star que más tenemos los Running Hour Running Hour como se llega Running Hour Power Meter que no se usa y también puedo calibrar los el ADB que es la la barba de descarga de aire la puedo activar la puedo abrir son apenas la puedo apagar o simplemente doy Escape y no va para atrás señor la apertura de la ventilación si se puede visualizar si claro si tiene eso se tiene que visualizar acá pero hay algunos que no sale rayado si como lo hemos visto si que más calibración de los sensores son como 600 y tantos segundos ya yo le doy calibra si es que el sensor marca por debajo de 18 ¿cuánto es este Rudy? ¿cuánto es el sensor de oxígeno si es que falla? 18 si es que el sensor de oxígeno marca por debajo de 18.5% la calibración te la va a pasar el SEATES te la va a pasar pero por seguridad para Daikin ese sensor ya no vale tiene que cambiarse tiene que cambiarse hemos tenido esos tipos de inconvenientes como consigo hay sensores que siguen hasta 11 ese con más razón hay que cambiarlo claro pero por eso hay que cambiar por eso hay un boletín que se tiene que cambiar si lo vamos a ver arriba con los SEATES pero ya les adelanto reitero la calibración les va a pasar eso es para la marca pero para la línea no pero que la línea va a lo que no o sea es para la marca porque la marca lo exige pero obviamente la línea se basa de eso ahora si la línea dice no no para mí 11 está bien es de la línea pero le des que Daikin te recomienda como técnico claro si la línea dice no está mal ya ok no y además hay un boletín de eso o sea de eso si hay un boletín es como el sensor de humedad que te marca 99 pero mientras no marca 100 la línea que dice no está bien pero tú simplemente reportar reportar ese evento reportar ese evento ya me cambiamos nos sacamos de acá configuración set bueno todas las configuraciones que puedo cambiar el tipo de controlador etc full refrigerante también puedo cambiar el nuevo refrigerante que va a salir compresor cuando cambio de compresor y tiene otro modelo no cambio este luego de interval para que graben el download puedo grabar cada 30 minutos 15 120 60 que más el coil rejip que es para el sensor de humedad puedo activarlo o desactivarlo ya esta es la ventilación que puedo simplemente también activarla o desactivarla apagarla ahí es si tiene y no me figura voy a estas configuraciones para activarla apagas y lo prendes sensor luz de esos tipo 2 el tipo de protección del inverter el PT7 setting en tipo 2 siempre que más presiones kilopascal cambiar los metros cúbicos ese medio eso es algo número de contenedor fecha y hora ya el sea se hay un y si yo quiero si yo quiero activar la opción de atmósfera controlada es aquí tipo 1 significa activado encendido etc ya lo otro que hay simplemente es apagado nada más por eso es tipo 1 o apagado hay uno que tiene en tipo 2 no no hay por eso tipo 1 es como si fuese encendido no sé por qué lo han puesto en lugar de ohm lo han puesto tipo 1 hay que temer en sí por tiene otro el sea modo auto apagado igualito eso depende de la línea cada vez que estresas en PTI hay que fijarse aquí porque distintas líneas tiene diferentes este diferentes días en este caso MERS tiene 929 si por ob acá estuviese no sé este 5 ¿no? yo podría este cambiarlo bajo los días etc no le doy entre para nada simplemente doy escape y se quedó en normal no necesito hacer nada adentro ajá sea modo autóns no se quede distinción de energía modo sea este hay un modo para oxígeno y CO2 es ahora en automático el sensor mismo detecta si es que es mayor el oxígeno o menor el CO2 y automáticamente se pone en modo prioritario de cualquier gas salgo de esto ya ya vino su hermano el che configuración set funciones especiales ¿no? modo bulbo puedo activarlo modo este tren el el set automático el ACT de coltrimen automático ya lo vimos puedo variar la velocidad del este del ventilador si la puedo variar pero adicional a eso tengo que entrar a una confirmación más que me me tiene que decir permitir no solamente vale con activarlo acá ya es por un tema de 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 seguridad CT descongelamiento del modo de coltrimen de CT puedo activarlo o desactivarlo ya que más salgo de ahí allá era acá ¿no? acá y acá era que yo presionaba esto de acá ¿no? se abrieron unas opciones adicionales ok correcto y ahí es donde yo puedo encontrar el DIMI ¿no? tengo más opciones ahí para revisar por supuesto y acá está apagado DIMI DIPTI ¿ya? ahí está apagado de teclado el bloqueo de la función del teclado para que alguien no lo pueda mover etcétera voy para atrás y lo último es este usb como no tengo usb me va a salir error ¿y el contraste del brillo? ese es el la función normal ya o sea ya no puedo hacer nada ya revise todo apago y encierto la tecla de reserva ¿no? si no es para nada mira Merz tiene los últimos software mira este ya bueno acá dentro la tecla de menú y tengo para empezar obviamente el setpoint puedo subir bajar todo lo que sea eso ya lo vimos también en el mouse puede ser las configuraciones también todo lo que es de frost 3, 6, 9, 2 si yo conecto los sensorios usda inmediatamente el controlador obviamente asume que está bajo un protocolo de call trim y solo me permite acá 6 y 3 nada más ¿ya? nada más correcto por más que yo quiera ponerle 9 no, no se puede es unificación modo bulbo usda automatic setpoint ya lo active y acá ya lo puedo setear ¿no? igual call trim en el anterior ya lo active acá está nave porque está desactivado en las configuraciones de la unidad ya tengo que configurarlas y acá ya se recién se activan y aparece speed es velocidad del ventilador high speed auto speed sea modo ya lo active se acuerdan que estaba en tipo 1 entonces ya por ende ya puedo yo setear y todo esto y cuando yo seteo inmediatamente pide los valores modo de tren el keylock ¿no? yo puedo activar o desactivar el keylock porque se utiliza yo le doy auto después de 10 minutos automáticamente se va a bloquear no se bloquee en el momento va a desbloquearlo presionar esto de acá 5 segundos 5 segundos 5 segundos la tecla 1 5 segundos dice permitir todos los puertos de acceso o sea los de acá pero como MERS no tiene obviamente esa opción no va alguien me dijo a qué temperatura termina el defrost esta es la temperatura del término de defrost la temperatura del término de defrost es por default es desde 15 hasta más 20 máximo yo puedo setearle en este rango puede ser que el defrost termine a 15 grados a 16 grados a 17 grados etc lo escape listo salgo de acá pero para cual tripping es 15 viene por default uno lo cambia dependiendo si es que hay algunas variantes como que si la temperatura no baja etc puedes ajustar para que demore un poquito más el descongelamiento no más de 40 minutos normalmente es 12 minutos entonces quiero que demore no sé 20 ya le corro un poquito el término de frot lo levanto un poquito más sensor de información todos los sensores temperatura temperatura precio voltaje descarga el economizador todo eso ya lo vemos arriba también informaciones de configuración todo lo que viene con unidad si quiero saber que controlador es que referente tiene que tipo de compresor tiene que calzar etc servicio de menú esta tecla es la que no se usa y al parecer va a desaparecer ya ya no se va a usar mucho no se usa mucho esta si es bastante usada no sirve para saber si no ya vino apagada cierto si necesitas hacer un download eso si es rápido historial del PTI también alarmas también el pulldown también monitore y lock también cuando lo piden y download también este record de alarmas tú no lo puedes borrar no es el historial ahí se queda en perenque sigue apareciendo si sigue apareciendo plug alguien me dijo el contraste si 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 ya ese es acá y la unidad de conversión y lo pescal presión salgo de aquí bueno esa era todo claro gracias listo queda gracias listo no hay este código no hay esto no hay